Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Fahora López por si no me conocen, así que bienvenidas. Amigas, tengo que tener el aro en la cara porque no hay nada de iluminosidad aquí en mi recámara. Miren, voy a quitar el aro para que vean cómo se ve. A la torre se mira súper oscuro, súper oscuro, miren. Así, miren, es muy oscuro. A ver, como mejor tú dices que me lo va a acomodar mi hijo, a ver si es cierto que me lo acomodan. No. Oye, ¿cómo sientes el aro? No amigas, no amigas, no amigas. Bueno, voy a platicarles en otro lugar porque aquí no hay nada de luz. Espérenme, espérenme. Me voy a tener que comprar otro foco, amigas. Miren, este foco ya no el usa. Me voy a comprar un foco grande, de esos que están así, miren, del tamaño de mi mano. Amigas, pues me tuve que venir para acá para la cocina porque aquí sí hay mucha luz porque aquí está la ventana. En mi cuarto no tengo ventana, a lo mejor tengo, por eso está un poco oscuro y el foco pues no ayuda a nada. Ya les dije que me voy a comprar un foco jumbo, a ver qué tal. Y también me quiero comprar otro aro con el favor de Dios más adelante, un aro más grande para tener más iluminación. Bueno, amigas, hoy es sábado, mañana es domingo, obvio. Así que les voy a estar mostrando todo lo que yo hago en, bueno, no todo, no, lo voy a mostrar un poquitín de lo que yo hago los sábados y los domingos. Esa es una rutina de sábado y domingo. Pues no hago nada interesante, la verdad, porque estoy sola, amigas. Casi no tengo amigas, bueno, tengo una o dos amigas, pero pues más me la llevo sola. Y entonces siento que me la llevo mucho, mucho encerrada aquí en mi casa. No, no la llevamos acostados viendo la tele, comemos, nos acostamos, no hay algo más que hacer. Por Dios, amigas, ya que tenga carro, me voy a llevar a mis niños a pasear, a ver para dónde, porque si nos está haciendo daño el encierro, la verdad. A mí me deprime más estar encerrada y los niños siento que se pelean más, están encerrados y pues me urge, amigas, salir de este encierro. Así que les tengo una sorpresa, amigas, para cuando YouTube me dé mi primer pago, las voy a sorprender con lo que voy a comprar. Pues ya se imaginarán, pero las voy a sorprender. Aún no me paga YouTube, amigas, ya se me está acumulando, pero amigas, ya van tres meses y medio acumulándose y aún no me quiere pagar YouTube. No me llega el pin, no me llega nada, es un show. Y bueno, ya que me paguen con el favor de Dios, yo les voy a hacer un video de mi primer pago y ahí les voy a explicar todo lo que he batallado y les voy a explicar todo. El día de hoy, primeramente, antes de irme al parque, donde me vaya a ir, voy a ir a ver a mi papá al hospital. Como sabes, está internado, se quebró la rodilla, los ligamentos. Hoy se cumplen 13 días o 14 que, pues, aún no lo operan, amigas, aún no lo operan. Me está dando demasiadas largas, que no llevo de material y un show. Yo ya estoy muy estresada, imagínense, él que está ahí nomás acostado, encerrado, nomás lo tienen con suero y para el dolor. Ya son muchos días. Entonces, ahorita voy a ir a ver a mi papá. Siempre voy a verlo en la mañana y voy a la tarde, o si al caso, amigas, una vez al día nomás. Porque no me da tiempo, amigas, de ir a verlo mucho porque por mis niños, pues yo... No más voy y me vengo rapidísimo por los niños, porque no tengo que dejar a mis niños, amigas, o sea, para quedarme muchas horas. Si al caso, voy unos 15, 20 minutos nomás. Gracias a Dios, como ya les había contado en otro video, el hospital me queda cerquititas. Me queda como unas 7 cuadras. Me voy caminando, me voy caminando y aquí está. O sea, aquí está la esquina del fraccionamiento. Y me voy caminando y me vengo caminando. Así que ahorita voy a verlo. Me estuvo pidiendo, pues, lo voy a llevar. Trenme la bolsa, mi hijo, de una vez, porque ahí lo voy a estar guardando. ¿Qué bolsa? ¿La bolsa mía o la café? Bárramela, mi amor. Le voy a estar llevando papel de rollo, el jugo, un limón, unas toallitas, a ver más... ¡Ah! Unas toallitas a ver le voy a estar llevando. Bueno, las voy a hacer en la bolsa. Un jugo de 8, limón, papel. El plátano del Bitterware. No lo he usado, no he usado este plátano. Lo compré y sí caben los plátanos. A ver si cabe, miras. Ay, no, no cabe. Bueno, voy a sacar esto. Váyanse buscando la ropa que les voy a poner, porque yo te voy a venir rápido. Pues bueno, amigas, vámonos al hospital. ¿Quieren que las lleve al hospital? Voy a tratar de grabarles por ahí ando al hospital, a ver si... No me dicen nada, ¿no? Pero pues ahí sí me da como cosita, porque mucha gente me anda viendo. Pero pues no hay pecs. Yo los voy a grabar para que vean. Así que vámonos, amigas, al hospital. Amigas, no sé para dónde ver, porque miran. Aquí me estoy mirando el teléfono yo con mis ojos a mí misma. Pero para mirarlas a ustedes, tengo que ver en la cámara, miran. Aquí estoy viendo la cámara. Así que no sé. Bueno, voy a ver la cámara. Es un poco difícil mirar a la cámara, porque miras a la cámara y estás hablando con algo negro. Y si las miro a ustedes, pues me de parida me veo yo, que estoy hablando. Pero sí me veo como viscas y veo para allá. Así que tengo que ver para allá, mire. Así tengo que ver. Me tengo que imponer. Ya no hay impuesta a hablarle así a la cámara, a lo negrito, pero me estoy desimponiendo. Así que... Y no me voy a dar visión de la cámara y ya vamos a los hospitales. Bueno, pues ya, ya, ya. Vámonos, amigas. Vámonos a los hospitales. Ya voy saliendo de mi casa. Voy a ir recaminando. No pongo el teléfono hacia arriba porque me pide el sol. Cuenta que ya pasé la sombra. Aquí ya... Sí. Aquí ya pasé la sombra. O sea, aquí ya lo puedo poner. Ay, amigas, siempre es difícil también estar yendo y viniendo. La verdad, no es fácil porque a veces ando haciendo cosas, ando ocupado. Y me acuerdo, tengo que ir a ver a mi papá. Tengo que ir. O sea, tengo que ir a verlo. Me da lástima, pues, también que esté solo por ahí. Ay, no, amigas. Y lo más peor, amigas, es que mi papá no tiene seguro. No estaba trabajando con seguro. Entonces, va a durar mucho tiempo sin trabajar. Y, pues, no le van a estar dando ni incapacidad ni nada. Imagínense qué tal si Dios guarde y no puede trabajar más adelante. No, amigas, qué difícil, ¿verdad? Bueno, amigas, ya que vaya llegando al hospital, les voy a seguir grabando. Bueno, amigas. Amigas, vine aquí al baño del hospital. Vine a lavar un vasito porque le voy a llevar a mi papá gel antibacterial. Me va a regalar el guardia. Es que he buscado los ojos y no he encontrado. Y, pues, no he ido al súper. Ni a la bodeo rara para comprarle un baño. Pues, ya me regaló gel antibacterial el muchacho. Me llené el vaso, miren. Yo lo agarré el vasito. Es que, como les digo, no he ido a la bodeo rara y ahí es donde hay gel, pues, iba para ocupar gel. Y, pues, algo es algo. Yo me lo llevo. ¿Qué onda? Mira. ¿Qué? Pero si huele ahí, ¿qué? O sea, ave, mira. ¿Cómo no? Allá adentro. Oye, pero voy a tener que tapar. Papel, ahorita lo tengo. Traje papel, un jugo B8. ¿Usted cómo se trajo pan en panadero? Ah, te apaste el gel ya. ¿Para qué es? Es para hacer burbujas. ¿Para hacer burbujas para los pulmones? Y tirar la basura. ¿Aquí hay llena de basura? ¿Loco para mí, o tú? Ahí tengo. Ah, no, esta vez. Tengo que se me olvidó traerte. La sal. ¿Para echarle al B8, pues? Luego me pongo a platicar con mi papá, amigas, sobre todo lo que he hecho. Yo le pregunto que sí cómo se ha sentido. Él me pregunta por los niños y cosas de mi casa. Adiós. Adiós. Voy para allá, pues. Ahí me marcan. Ah, ok, gracias. Pues ya salí, amigas. Amigas, no es el IMSS aquí, pero ahora al Hospital Popular le pusieron así. IMSS Bienestar. No crean que es el IMSS. Aquí es el Hospital General. Hospital Popular. No sé cómo ustedes le digan. Ay, amigas, pero ya salí. Ahora voy a la casa. Voy a ir a bañar a los niños. Voy a ir a cambiar. A ver qué hacemos. Si vamos al parque un rato o si estamos ahí en la casa. Te lo llevo. Ya por último, amigas, me he hecho gel antibacterial y le digo al guardia que ya me voy. Pues ya salí, amigas, del hospital. Ahora sí voy para la casa. Allá me voy a cruzar. Ay, no. Ya te vi en un carro. No. Amigas, pues ya llegué a mi casa. Por fin. Ya puse a calentar agua para bañar a las niñas y que también se bañe Jorjito. Yo no sé si bañarme, amigas. Es que se me va a ser tarde. Miren, ya está oscureciendo, miren. Entonces quiero llevar a los niños al parque. Aparte, no quiero andar en la calle muy oscuro. Tómala, ya me bañé ayer, amigas. ¿Me baño, no me baño? No, yo creo que no. Mañana me voy a bañar. Miren, aquí está el agua donde puse. Las estoy cuidando aquí por los niños porque si dejo la cubeta sola, no, pero esas niñas no se aguantan. Mejor aquí estoy, miren. Pues bueno, amigas, vamos a esperar a que sea caliente para bañar a las niñas. Ya una vez que bañé a las niñas, me pongo a peinarlas. Primero empiezo por Allison porque como a ella la bañé primero, se le va a secar más luego el cabello. Lloran mucho mis hijas, amigas, cuando las escarmeno. Esta vez no tengo crema para peinar, así que pues solamente las estoy descarmenando con el puro cepillo. Amigas, les voy a estar poniendo de las ligas que me trajo mi mamá. Miren, estas son, duelen, pero pues sacan de la pura. Ahorita no tengo liguitas. Sí tengo, pero anda en el cajón de Balagas y pues mejor de estas. Luego me paso a peinarla, le voy a estar haciendo dos colitas y en cada colita le voy a estar haciendo trenzas. Luego me paso a peinar a Sofía, pero Sofía es bien chillona, amigas. Es poquito que le peine así rezo y ya empieza a llorar. Así que con cuidadito y regañándola, aquí estoy peinándola. Siempre le hago dos colitas a Sofía, por lo mismo, como les digo, no se deja hacer más. Es lo típico que siempre hago dos colitas. Amigas, pues yo no me puedo maquillar bien porque ya ni alcancé yo a maquillarme. Antes de ir a ver a mi papá, pues ya me había cambiado, me había puesto pantalón, blusa y todo. Pero no me alisté, no me peiné, no me... O sea, ahorita mañana que sea domingo, mañana esperen. Mañana sí me voy a arreglar, me voy a poner más bonita, me voy a maquillar, me voy a poner ropa así bonita. Pero ahorita no sé dónde vamos. Vamos a ir al parque un rato de aquí cerca de mi casa. Estaba viendo con mi amiga que ahí viene frente del parque, a ver qué hacemos. Y más noche no sé, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa. Pero mañana sí les prometo que me voy a poner bonita. Ahorita no tuve tiempo, amigas, ya escureció. Bueno, ya está escureciendo. Toda Fodonga, pero pues, tengo hijos, amigas, comprendanme. Ey, no corran, espérenme. Aquí vienen las niñas, miren. Alison. Sofía, voltea. Saluda. Corjito, ve bien atrás. Y su patineta. Está fresco, yo bañé a las niñas y ahí aquí vengo. Está medio fresco. Vénganse para acá. ¡Corjito! ¡Señora! Amigas, pues mi amiga vive aquí en frente, en frente del parque. Ahí voy a estar platicando con ella y los niños van a estar en el parque. Aguas el carro, ancha para acá. Saluda, mijita. Bueno, amigas, voy a sentarme a platicar ahí para despejar la mente, platicar de la vida, de los problemas de este mundo y de todo. Y mis niños van para el parque, aquí lo voy a ver. ¡Jorgito, mucho cuidado! Sofía, ¡hey, Jorgito! Allá los columpios, vacíense a la resbaladilla. Porque les van a empezar con la pelota. Aquí viene otra amiguis. Mi amiguis Leti. Es que estoy leyendo un blog. No, 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 lo voy a subir a YouTube, amiga. No te preocupes. Se van a ser famosas con 10,000, 15,000 personas. ¿Cuánto me vas a dar de perdida lo que te da? No, no, la dicha de verte en la pantalla, grande. Bueno, se aguantan tú. Amigas, pues ya venimos del parque. Estuvimos como dos horas. La verdad, pues sí me desestresé. Plantequé mucho con mis amigas. Nos reímos mucho. Los niños jugaron mucho en el parque. Ahorita ya voy para mi casa, amigas. Nomás que se me acabó el gas, amigas. Y ahorita apenas me van a dar raíz de poder. Voy a comprar cena hecha. Voy a llevar a los niños a cenar. Porque pues no tengo gas. Voy a hacer algo. Y pues ahí les voy a estar grabando. Va a venir una amiga. Va a venir una amiga que me va a dar raíz de en su carro. Para ir por gas y para comprar cena. Ahí me está esperando mi amiga ya. Es que le mandé mensaje. Le dije, amiga, le dije, dame raíz de por gas. Y llévame a comprarle algo de cena a los niños. Y ya vamos para allá, amigas. Pues me estuvieron invitando a cenar, amigas. Y así ya no compré comida hecha. Y está mejor porque está muy rico el caldito. Mi amiga hizo caldito como de frijol con maíz y carne. Y pollo. Yo estuve pichando la soda, amigas. Para que vean que también puse algo. Amigas, pues ya llegué a mi casa. Ya nos acostamos. Las niñas se durmieron en el camino. Aquí está Sofía. Aquí está Alison. Ahí está Jorjeto. Aún no se duerme. Y pues ya nos vamos a dormir. Esto fue todo lo que hice hoy sábado. Les voy a seguir grabando mañana. Lo que voy a hacer mañana domingo. Porque este video es de mi rutina en sábado y domingo. A de cuenta lo que yo hago casi siempre sábado y domingo. Pues bueno, amiga. Me voy a dormir ya. Ya me voy a dormir. Buenas noches. Nos vemos mañana. Bye. Hola, amigas. Buenos días. Ya es domingo. Me voy levantando. Ya voy a ir a hacer desayuno. Me levanté como a las 9.40. ¿Son? Van a ser las 10. Me levanté ahorita a las 9. Puedo tener la cara toda así. Ya le puse a las niñas la pepa. Para que me dejen hacer desayuno. Pues no sabía qué hacerles de desayuno. Así que me puse a mirar ahí la cena. A ver qué tenía. Y pues tenía poquita harina de hot cakes. Casi menos de la mitad. Y había leche. Y pues unos huevos. Y dije, voy a hacer hot cakes. Y con unos huevitos. Creo que le estuve echando leche de más. Así que voy a echarle poquita harina. Que también tenía ahí. Para poder que espese un poquito la mezcla. La primera ronda, amigas. Que eché de los hot cakes. Me estuvieron saliendo súper bien. Esta es la segunda ronda. Siento que en la segunda se empezaron a pegar. Porque le bajé la velocidad. Y cuando los eché. No estaba tan caliente el comal. Por eso se pegaron. Pero ya en la tercera les estuve echando poquitito aceite. Para que no se pegara. Pero sí salieron buenos, amigas. Bien blanditos y esponjositos. Pues ya que están listos todos los hot cakes. Los guardé en una bolsa. Para que no se les quite lo calientito. Ahora me voy a pasar a guisar los huevos estrellados. Para los niños. Para acompañar el hot cakes con los huevos. Como el sartén es muy pequeño. Casi siempre estoy echando de 4 a 5 huevos. Ya que están ahí adentro. Bien doraditos y toda la cosa. Los empiezo a partir con la cuchara. Para poder sacar uno por uno. También voy a estar acompañando con plátano. Y un vasito de leche. Amigas, pues ya terminamos de desayunar. Ya pasaron como 2 horas. Ya me metí a bañar. Porque recuerden que ayer... Bueno, sí. Ayer no me bañé. Ayer no me bañé. Entonces ahorita pues ya me estuve bañando. Me voy a peinar. Me voy a maquillar así poquito. Me estuve poniendo una blusita negra. Así cortita. Miren. Y un pantalón de mezclilla. Voy a ir a la casa de mi amiga otra vez. Con la que estuve ayer. Vamos a hacer ceviche de salchicha. Y pues cooperamos entre las dos. Y voy para allá. Así que me voy a cambiar. Y de ahí pues a ver a dónde voy. Es domingo. Como saben. Ay no. Bueno, me voy a peinar. Amigas, como se dan cuenta. Tengo el pelo bien maltratado. Así que me quiero hacer... Pues ya no alcancé. Sinceramente para el 10 de mayo. No les puedo decir que para el 10 de mayo. Pues yo quería... Y tenía pensado hacerme algo en el cabello. Pero pues no hay presupuesto, amigas, ahorita. Entonces, pues... Va a ser después del 10 de mayo. Que me voy a estar... Me quiero hacer la queratina. O el alacido japonés. Ya lo tenía, amigas. Era solamente que pues me duró 4 meses el efecto. Y como ya pasaron los 4 meses, pues se me volvió a esponjar. Me quiero pintar el cabello de otro color. Sinceramente no sé de qué color pintármelo. Ahí déjenme en comentarios. No me gusta color güero, amigas. No me gustan los rayitos ni nada de eso. No es que no me gusten. Sino que yo siento que no se me van a ver bien a mí. A lo mejor por eso me detengo a hacérmelos. Yo digo, no, no me van a quedar bien. Entonces yo me freno. Pero pues no. Quisiera un color más oscuro. Un café claro. No sé, amigas. Así que denme ideas. Me quiero cortar el cabello. Me lo quiero cortar 4 o 5 dedos. Porque ya lo traigo muy largo y maltratado. Pues como ven, amigas. Me empecé a maquillar. Porque es domingo. Yo les prometí ayer. De que el domingo me iba a maquillar. Un poco. No mucho. Solamente así sencillo. Lo que es base. Las cejas. Polvo. Labial. Rubor. Y River. No más. No más. Pues ahora sí. Ya voy en camino a casa de mi amiga. No estuve grabándoles cuando cambié a las niñas. Porque se iba a hacer más súper largo el video. Pero así quedadera. Bueno, mira. Las vestí igual. Como tienen hueraches igualitos. Pues también decidí ponerles el vestido. Amigas, ya compramos. Yo te di tiempo, mijita. Báñate. Báñate. Pero me dijiste que voy a ir guapa. Es domingo. Tienes que andar guapa. Compramos las sodas. Las tostadas. Las tostadas. Vamos a comer qué? Ceviche de salchicha. De camarón. De salchicha. Ceviche de salchicha, amigas. Te lo veamos. Aquí está el famoso ceviche de camarón, amigas. Esa es salchicha. La verdad está muy rico. Algún día de estos le voy a pasar la receta. Para que ustedes lo recreen. No se van a arrepentir. La verdad, sabe súper delicioso. Pues ahora sí, amigas. Se llegó la hora de comer este rico ceviche. Con salsita. Y las tostaditas. Más. Y las tostadas. Más. 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 Mira donde está el perrito de la Sofía Sofía Amigas, aquí sigo en la casa de mi amiga Pues ya comimos Ahorita estamos aquí platicando Estoy en su cuarto Se va a bañar Para ir un rato al parque Pues sacamos para afuera las sillas Y nos sentamos un rato Mientras los niños estaban jugando en el parque Se me andaba olvidando amigas Venir a ver a mi papá Me puse a platicar y platicar Y se llegó la noche Así que vine a echarle la vuelta así de rapidito Pues ya me puse a platicar con él Un ratito Siempre que vengo le traigo galletas o jugo o algo Y siempre le compartimos al vecino de mi papá Otro que también está internado Y pues como ya se hizo amigo de mi papá Mi papá me dice Bríndale, traile a él también comida Y así cositas así Ya salí amigas De ver a mi papá Le traje un jugo Le traje unas galletas Y ahora sí Ya voy para la casa Pues ya amigas Ya estoy en mi casa Como ya no fui a ver a mi papá Al hospital Acabo de lavar los uniformes Amigas de mis niños Sí me acordé Amigas Se los juro que es sábado y domingo No me acordé Hasta ahorita dije Los uniformes de la escuela Y ahorita mira Llevo las manos Cien lavadas Vamos a ver una película Ya para dormirnos Vamos a poner una película Compré nieve Para ver la película Comiendo nieve Y unos chocolates M&M's Compré tres Pero los niños se comieron ya Porque a mí me gusta revolver la nieve Con los chocolates M&M's Pero me dejaron uno de estos niños Canijos Sofía no alcanzó a comer nieve Porque se quedó dormida Amigas Miren Cayó rendida ¿En serio? Rendida cayó de tanto Que anduvo jugando en el parque Los comieron Vamos a hacer las años Vamos a gustar la película Que vamos a poner amigas Cállense Cállense Y por último Y ya no me dijo Y ya tienes mal Esa madera Y me dijo Pero siéntelo Siéntelo Y me hizo probármelo Da hueco Casi que me lo puso Así Y me hizo chichis Venga mijo Yo ya tengo esta chichis Yo estaba acostada Cerrando Y me quedaron Y sentía esta chichis Como fue hacia acá Y yo dije Y mi perro Como que me conté Y yo dije Y yo me iba a volver a ver otra vez Pero no creo Pero ese es el vaso De labios Que igual carísimo De parís Pues ahora sí amigas Nos acostamos a ver la película Comiendo la nieve Y pues ahí nos la estamos pasando De uno en uno No quise echarles el vaso Porque me dijeron que era para vencer Bueno amigas Hasta aquí llegó el video del día de hoy Ya es domingo Y ya es noche Así que ya voy a estar cortando el video Fue un video de lo que hice el sábado y domingo Espero les haya gustado mucho No se olviden Dejar su lindo like Y su lindo comentario Y suscribirse a mi canal Amigas Nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye